Lo económico se recupera, la vida no. Así el presidente de la Cámara de Industrias invoca a los más nobles sentimientos de solidaridad social de sus afiliados. Juan Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias Lenin, muy buenos días. Un gusto estar esta mañana en compañía de Coavisa y de los televidentes. Sin embargo, de esta invocación usted puntualiza a los afiliados que se está trabajando un mecanismo que permita colaborar con las personas más necesitadas y así solventar sus necesidades básicas diarias. ¿Cuál sería este mecanismo? Bueno, en efecto nosotros en la Cámara de Industrias y Producción hemos dado la instrucción para las empresas que todavía pueden operar que lo hagan bajo las condiciones de bioseguridad y seguridad más importantes para los colaboradores. El tema de la salud es fundamental. En segundo lugar, el tema que usted me está consultando. Nosotros somos de la iniciativa Dar Una Mano y por eso pedimos a la ciudadanía que ingrese al portal www.darunamanoecuador.com con el objetivo de hacer donaciones en dinero para que se puedan adquirir kits alimenticios, que a su vez estos kits alimenticios puedan ser entregados a las personas que más lo necesitan. No nos olvidemos que en el Ecuador tenemos personas que están en situación de indigencia, en situación de calle, son las personas más vulnerables y estas personas son las que en este momento no pueden tener acceso a alimentos. Por eso la importancia de esta conciencia social que tiene el sector productivo ecuatoriano para poder ayudar y hacer llegar a quienes más necesitan estas donaciones. Entonces les pido por favor a los ecuatorianos que hagamos donaciones en el portal www.darunamanoecuador.com. Eso es algo fundamental. La carta a los afiliados agrega a mediano plazo cuando la crisis de salud sea superada, debemos pensar en un plan de recuperación económico y productivo en el Ecuador. Esto requiere el concurso de diversos actores, gobierno, empresarios, trabajadores, sector bancario, dirigentes sociales, academia, entre otros, siendo un requisito indispensable para ese diálogo dejar de lado posiciones extremas e individuales pensando en un objetivo en común, superar esta crisis. Pero le pregunto, Pablo, ¿existe ese requisito indispensable? ¿La gente puede despojarse de sus muy particulares intereses? Lenin, yo creo que el Ecuador en este momento está atravesando quizás su peor crisis en la historia nacional. No hemos tenido una situación como esta desde inicios de la república. Por lo tanto, es fundamental que a mediano plazo, una vez que superemos la crisis de salud, la crisis social que tenemos los ecuatorianos, entremos en un diálogo serio, en un diálogo sincero, con renunciamientos de intereses particulares. Nosotros, como Cámara de Industrias y Producción, estamos presidiendo en este momento la Federación Nacional de Industrias del Ecuador. Esta calidad nos hace representantes del sector empleador ante la Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo, ese es uno de los mecanismos fundamentales que tenemos que utilizar. El diálogo a través de organismos internacionales con distintos sectores de la sociedad. En la Organización Internacional del Trabajo también están las centrales sindicales, con quien hay que conversar, hay que hablar. Mire usted la realidad que en este momento estamos atravesando las empresas. Esta colaboración de inmediato se está aplicando para los sectores productivos a los que no se permite cerrar sus actividades. ¿Pero qué pasa con aquellos que las han cerrado total o parcialmente? Básicamente, ¿qué tipo de ayuda es la que se requiere allí? Mire, el principal problema en el Ecuador es la liquidez. Y la liquidez para las empresas. Las empresas tienen obligaciones que cumplir mensualmente con sus trabajadores, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con el Servicio de Rentas Internas, con el Servicio Nacional de Aduanas, entre otras instituciones. Entonces, el tema es, de fondo acá, es la iliquidez. Que es que aproximadamente el 80% del sector productivo no se encuentra elaborando en este momento. Entonces, se viene un problema de liquidez para las empresas. Hay empresas que están produciendo, pero lamentablemente el canal de comercialización no les es posible acceder. Entonces, ese es un tema fundamental. Nosotros hemos hablado con las autoridades nacionales con el objetivo de lograr mecanismos que permitan un aplazo, digamos así, de ciertos pagos. Obviamente, viendo los flujos, tanto del Estado como también de las empresas, y que nos permita afrontar este momento. Lo más importante también ahora es acceder a dineros frescos. ¿De dónde vienen estos dineros frescos? Estos dineros frescos tienen que venir de organismos multilaterales de crédito, con los cuales también, como Cámara de Industrias y Federación de Industrias, hemos tomado contacto con el objetivo de lograr acceso a líneas de crédito para el sector productivo, y que esto permita una reactivación a mediano y largo plazo. Hace un momento usted hacía referencia a las reformas laborales que deberían implementarse, al rol de los sindicatos, y tuvimos un fallo de comunicación. No sé si podríamos retomar esa idea, por favor. Por supuesto. Es fundamental que encontremos un mecanismo de diálogo adecuado que nos permita entrar en una serie de reformas. El Ecuador no solamente necesita ahora reformas en materia económica, fundamentalmente necesitamos reformas en materia productiva, en materia laboral. ¿Por qué? Porque las secuelas de esta crisis todavía no las estamos viendo. Las secuelas de la crisis las veremos a mediano plazo, y por eso es importantísimo, entonces, prepararnos en esa vía. La idea que nosotros tenemos es instaurar una mesa de diálogo que nos permita, desde la sociedad civil, encontrar soluciones, encontrar mecanismos para afrontar esta situación. No nos olvidemos, entonces, que el sector productivo, los encadenamientos productivos van a sufrir en esta crisis. Entonces, necesitamos como medida fundamental el poder encontrar mecanismos de diálogo para hacer reformas en el país. Ese es el problema principal en este momento que, en un año electoral, ya hemos visto ciertos anuncios por parte de la Asamblea, por parte de ciertos grupos políticos, y hay que hacer nuevamente esa solicitud firme a estos grupos políticos. No pensemos en las próximas elecciones, pensemos en cómo afrontar juntos, en primer momento, la crisis de salud y social, y, obviamente, a mediano plazo, cuando pase ya esta crisis, poder tener alternativas reales y verdaderas para el Ecuador. En Estados Unidos se alista la mayor medida de rescate de su historia para reforzar la economía de ese país y financiar las actividades de contención al coronavirus. Se va a invertir nada más ni nada menos que el 30% de su producto interno bruto, estamos hablando de 2 trillones de dólares. Y hay que hablar de estas cosas, claro que hay que hablarlas, aunque a algunos por acá digan primero la salud y después la economía, porque piensan seguramente que las medicinas y los insumos y los respiradores y los salarios de los médicos y enfermeras se pagan con billetes de monopolio. Si no hablamos de la economía, ¿cómo se van a pagar las cuentas que nos permitirán seguir dándole batalla a esta enfermedad? Ya mismo les toca a los empresarios de este país y al sector público también pagar sueldos y salarios y de dónde va a salir ese dinero. Ese es el tema de fondo. El tema de fondo es de dónde se obtienen los recursos. Y los recursos se obtienen de una sola forma, a través de la producción. Por lo tanto, hay que mirar claramente qué medidas se pueden dar hacia el sector productivo para que pueda existir, como digo yo, a mediano plazo, una reactivación. De forma inmediata, un acceso a créditos de liquidez que nos permita afrontar esta situación de emergencia que estamos en este momento. El tema de Estados Unidos o el tema de Europa es incomparable, lamentablemente, con el Ecuador. ¿Por qué? Porque tanto en Estados Unidos como en Europa existen estados fuertes, estados que tienen reservas, estados que pueden emitir moneda. En el caso de Estados Unidos, en el caso de Europa, el Banco Central Europeo. Pero los estados han tenido reservas, fuentes de reservas. Mire usted lo que ocurrió en el Ecuador. Se vilipendiaron, se expulsaron el responsable de todos los fondos y en el momento fondos que nos permitan esta situación. Antes del coronavirus, la economía nacional ya se encontraba parcialmente reducida y seriamente afectada por la crisis fiscal en la que la hundió Rafael Correa con su despilfarro y su latrocinio. Esa recuperación no llegaba y el país, se decía, debió obtenerla con varios años de trabajo. Ahora, con lo que nos está ocurriendo, ¿cuánto más tardaría el país en recuperarse? Sin duda, como mencionaba antes, estamos afrontando el momento más duro y más difícil para el país. Esto tiene que hacernos llevar a pensar en grande, llegar a reinventarnos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo sí quiero dejar un mensaje de positivismo dentro de la crisis que estamos viviendo. Y ese positivismo tiene que ir en base a los valores fundamentales que tenemos los ecuatorianos, como son la solidaridad, como es la resiliencia y esa capacidad para poder aguantar estos duros golpes y shocks que hemos vivido. Creo que ahora no es un momento de vacaciones, es un momento profundo. Nosotros tenemos que pensar y tenemos que reflexionar qué país queremos, cómo podemos sacar adelante al Ecuador. Por eso yo sí quiero hacer un llamado a los ecuatorianos para que pensemos en el país, pensemos en el Ecuador. Nosotros tenemos una economía dolarizada y esta economía dolarizada, lo hemos repetido varias veces, se tiene que nutrir, alimentar de exportaciones, de inversiones. Y para eso entonces necesitamos tener un sector privado, un sector productivo fuerte. A nombre de la Cámara de Industria y Producción y de la Federación Nacional de Cámara de Industria y Producción, nosotros sí hacemos ese llamado a las autoridades para pensar en un plan de recuperación económica para el sector privado. No solamente pensar en equilibrar las finanzas públicas, que es fundamental, es la estructura principal de un país, pero quien hace mover al país, quienes son las ruedas del país, somos nosotros el sector productivo nacional. Por eso entonces se requiere de un plan de reactivación para este sector. La dolarización queda golpeada, aunque el dólar, que es la moneda que circula en el Ecuador, lo haga irreversible. ¿Es el momento, es este un buen punto de partida para la recuperación? Porque se debería traer inversiones. ¿De qué otro modo se debería reforzar la dolarización? ¿Es quizás el momento de que los sectores privados retornen los capitales que tienen fuera del país? Un tema muy importante ahora es establecer una planificación de aquí hacia el futuro. Por ejemplo, el tema del sector productivo exportador. Esto es algo fundamental. Nosotros tenemos que buscar en este momento, empezar a planificar, empezar a buscar cuáles son esas ventajas que tenemos como país para poder invertir esos capitales que usted menciona, que están afuera, acá en el sector real de la economía, y podamos establecer una agenda productiva. Al Ecuador lo que le ha faltado tradicionalmente es lo que se denomina políticas de Estado. Tenemos que tener políticas de Estado muy claras que le brinden garantías a los inversionistas del sector privado para hacer una planificación, no de aquí a un año, a dos años. Ese tipo de planificaciones no sirven, sino planificaciones de aquí hacia 20 años. Si nosotros queremos tener una reactivación de la economía y sostener esa dolarización, que nos ha traído muchos beneficios a los ecuatorianos, nosotros tenemos entonces que nutrir esa dolarización con dinero que venga de afuera. En este momento, por ejemplo, uno de los sectores que tiene posibilidades de trabajar, de operar bajo las condiciones más altas de seguridad y de bioseguridad, es el sector exportador. Nosotros tenemos que fomentar a ese sector para que a través de eso se puedan traer divisas al país. Y eso es algo fundamental, el poder sostener nuestra dolarización de una manera adecuada. Y el otro tema son las inversiones, y para tener inversiones se requiere seguridad y certeza jurídica. Eso es algo fundamental también. Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, gracias por su participación aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias a ustedes, siempre a los órdenes.